¿Quiénes? Gracias. Señorito, Pablo, espero que estés bien. Gracias. El cafecitis. Hola, y no. Vení. Vení. Ay, pero ¿por qué tanto apuro, patroncito? ¿Dónde está Mili? Ay, patroncito, eso lo debería saber usted, si no vino a dormir. ¿Cómo que no vino a dormir? Ay, mire que distraído usted. ¿Por qué? Ay, ¿cómo por qué? Mire que venirse acá a la noche y olvidársela en el departamento. ¿A qué? No, ¿a quién no? ¿A quién me tendría que preguntar? Porque la muñeca no es una cosa, es una persona con nombre, con apellido, con número de documento. Lina, Lina, te pido, por favor, me duele la cabeza, contéstame. ¿De qué me estás hablando? Hablame claro, por favor. Ay, patroncito, usted sabe de lo que le estoy hablando. Aparte, seguramente la debe haber pasado muy bien, ¿no? Con permiso. ¿Pasa algo? ¿Eh? ¿Que sí pasa algo? Bueno, eh, sí. Va, no sé. Pero vaya, hágalo, vaya. Señor Pablo. Sí. Encontré este vestido tirado al lado de su cama. ¿Lo pongo con las cosas de su esposa? Sí, 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 por lo menos. ¿Qué haces vos con el vestido de la muñeca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos no te vas? Sin darme explicaciones. No sé qué explicaciones querés que te dé. Ah, no. No sé, un vestido de milagros en mi cuarto, no tengo ni idea que hacía ahí. Ah, ¿no sabés? Eh, no, no sé, Ivo. ¿Vos esperás que yo te crea? Eh, ¿qué vas a pensar esto? Pídese. ¿Qué querés que piense? Decime, ¿qué querés que piense? Ivo, una vez me pediste que confíe en mi mujer, ¿te acordás? ¿Te acordás o no? Bueno, yo te pido lo mismo. Confía en milagros. Ni siquiera te pido que confíes en mí. Confía en milagros. Hola, hola. ¿Qué paseo? Tu viejo dijo que nos rajáramos, así que... Sí, tu viejo dijo que nos rajáramos, así que tenemos la tarde libre. No me digan que van a ver a milagros. ¿Sabés algo de ella? No, no sé nada, me tienen preocupada. Ah, se despertó la dormilona. Buen día, mi amor. Le traje café con leche, pancito con manteca y azúcar, como a usted le gusta. Ay, cachete, yo no dormía acá. Ya sé, te encontramos dormida en la parroquia y el padre Manuel te cargó hasta tu cama. Mi cama. Señorita, esta nunca dejó de ser su cama. Y tenés razón. Nunca debió dejar de ser mi cama. Ay, bueno, pero ahora cuénteme que yo le hago un pancito. ¿Qué le anda pasando? Ay, cachete. Vos qué, mi amor, qué pasa. ¿Gloria llamó? No. Ah, bueno, si llega a llamar, decirle que no estoy acá. ¿Cómo? Que no estoy acá. Por favor, avísale al padre Manuel que no estoy para nadie. Ay, no me digas, te peleaste con Gloria. No, 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 no quiero que sepa que estoy acá. ¿Pero por qué? Cachetita, vos me querés a mí. Ay, mi amor, ¿cómo me preguntas eso? Claro que te quiero. ¿Me hagas un favor? Sí, mi amor, ¿qué? Si llega a llamar a Liana. No estoy. No existo, yo me morí.